Más de bebé, brilló la maldad Este momento, yo no lo cambió por la Estas pelas de semillas son difíciles Me pasó bien el fuego y te le hizo Alcanza el tenerezo, si tu cuerpo toma el control ¿Cómo acaba de empezar? Enseñame tu baila, tu vivo, tu bailes así Enseñame tu baila, caliente, me vuelve Baila para mí, para el animal Ese baile es justo que me se ola Enseñame tu baila, tu vivo, tu bailes así No, 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 no No sé ni más No sé ni más No sé ni más Esse운 años El buenísimo Móvete lento y apagadillo, baila más sexy como la suerte Esta noche en el suelo, tengo que acostumbrar Digo en las tripas, aquí pánate, en tu cintura me apodo muerto Mamá tienes a mi piel de peor, reírte Porque tú no bailas, pierdas la cabeza Me siento a mi burla, si tú no estoy por la mano Oye, solo pares, tú ya sabes eso Ya no sé si eres suave, me trato haciendo aquí Te vas a enseñar y hacer el piso, vas a subir por el peso A la clase que le piso, mi grupo con el centro ¿Cómo te voy a empezar? Enseñame tu baile, tu libro, tu baile es así Enseñame tu baile, que miente, tu abuelo Enseñame tu baile, tu libro, tu baile es así Enseñame tu baile, que miente, tu abuelo Enseñame tu baile, que miente, tu barile, que miente, tu bailes el paraíso Apagas el televisor y tu cuerpo toma el control El juego acaba de empezar Enseñame tu baile Tu ilíno Tu bailes así Enseñame tu baile Caliente Tu baila amor Baila para mi Para el alma Es el aire Sufete en ese lugar Enseñame tu baile Tu baila Tu bailas así Es el aire Enseñame tu baile Tu bailas así Tu bailas así Tu bailas así Tu bailas así Ded Comer... ... Cuál... Cuál... El armado... ... ... ... Gracias por ver el video.